El Ayuntamiento de Cádiz ha acogido la celebración de la reunión de la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento, en la que se ha abordado la coordinación de los distintos cuerpos de seguridad y el dispositivo para las posibles celebraciones tras el partido entre el Cádiz y el Fuenlabrada a disputar este sábado y en el que el equipo amarillo podría materializar su ascenso a primera división. El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha indicado que es una ocasión muy especial para el Cádiz y para la ciudad, pero no se debe olvidar que lo más importante es la salud, por lo que ha hecho un llamamiento a aficionados y aficionadas para que respeten las medidas sanitarias de uso de mascarilla, distancia interpersonal e higiene en el curso de estas posibles celebraciones. En la reunión de contenido monográfico sobre las medidas de seguridad en torno al partido y a las posibles celebraciones, se ha subrayado la cautela ante las consecuencias, pero destacando que el dispositivo está preparado con medidas distintas y excepcionales para la salvaguarda de la salud. No se va a organizar ningún acto oficial ni por el club ni por el ayuntamiento por prudencia y porque además lo prohíbe la Liga. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía acompañarán la entrada y la salida del autobús del Cádiz al estadio. Para controlar que todo transcurra con normalidad, el Cuerpo Nacional de Policía contará con tres equipos de la Unidad de Prevención y Reacción y el apoyo de la Unidad de Caballería de Sevilla. La Guardia Civil de la Comandancia en Cádiz estará pendiente del discurrir de la noche, coordinada con otros cuerpos policiales y con sus dispositivos preparados para intervenir en caso de que fuera necesario. Por su parte, la policía local será la encargada de regular el tráfico con cortes puntuales en los alrededores del estadio al comienzo y finalización del partido. En previsión de una posible concentración de aficionados, se ha dispuesto a colocar vallas en torno a la fuente de Puerta Tierra, lugar de celebración habitual. El alcalde, José María González, ha explicado que todo está ya coordinado y preparado para que pueda desarrollarse con seguridad todo lo relacionado con el Cádiz con labrada y confía en que la responsabilidad del cadismo haga también más sencillo el trabajo de los cuerpos de seguridad. Por último, José María González confía en que el esfuerzo que van a realizar los cuerpos de seguridad para controlar la situación que se puede generar en torno al partido se vea correspondida con el civismo, sentido común y sentido de la responsabilidad de todo el cadismo.